El día de hoy nos vamos a adelantar en la parte del fármaco que modifica la fibromiostática dado que el día, la próxima semana tiene la práctica sobre anticoagulantes. Pero vamos a completar naturalmente con lo que correspondería el día de hoy hasta donde podamos llegar a la hora correspondiente. Entonces vamos a empezar con esto para asegurarnos de que lo vamos a hacer inacto. Bien, tenemos entonces acá fármacos que van a modificar la actividad hemostática y como sabemos la hemostacia es un proceso dinámico en el cual hay una regulación del mantenimiento de la pulida y de la sangre, de la sangre que tiene que estar pulida. Pero también puede haber, la hemostacia comprende también la reparación de lesiones vasculares que podrían estar sucediendo en determinado momento, de la pérdida de sangre, si hubiera por ejemplo la hemorragia y también evitar la oclusión muscular. Entonces tendríamos en este último caso una trombosis. Esto implica una adecuada idea hemostática, implica una perfusión adecuada de los órganos. Entonces también la hemostacia que está, está, este, la hemostacia normal, como sabemos, comprende una serie de secuencias de reacciones que están interrelacionadas y que van a llevar en primer lugar a una agregación plaquetaria, cuando se trata de una sangrado. Tenemos una hemostacia primaria, dando lugar a la formación del denominado trapón blanco o trapón plaquetario. Y luego viene ya la activación del proceso de coagulación, que sería la hemostacia secundaria y que tiene como finalidad provocar un sellado vacilar durable. Estamos hablando naturalmente cuando hay una hemorragia. Entonces la cascada de la coagulación lleva finalmente a la formación de la fibrina, en su forma insoluble, es una malla de fibrina que constituye la matriz del coagulación. Cualquier extremo, llámese hemorragia o trombosis excesiva, representa alteraciones en el mecanismo de la hemostacia que puede ser tratado farmacológicamente. Son trastornos frecuentes de hemostacia, defectos que son heredados o adquiridos en los mecanismos de coagulación. Y también efectos secundarios a algunas enfermedades como infecciones muy prolongadas y cáncer, por ejemplo, que pueden provocar trastornos en esta hemostacia. Entonces podemos señalar que la hemostacia es fundamental para la vida. Cuando un vaso se lesiona, se van a activar inmediatamente proteínas reactivas, colágena o el factor FOM, un lembra. La lesión de este vaso va a llevar entonces a la aparición de esta troeteína y hay muchos compuestos que van a contribuir a una vasocontricción con la finalidad de cerrar el vaso que está abierto. Esta vasocontricción va a provocar un retardo en el flujo sanguíneo y esto da lugar a la actividad de la 5-12 vitamina del calcio. Igualmente cuando hay una adhesión tisular va a haber una producción de ADP e igualmente van a contribuir a través de la 5-12 vitamina del calcio a formar, a agregar primero las placetas para formar el trombo plantetario que hemos señalado, Las plantas sabemos que en sus fases son de agregación, de adhesión y activación. Entonces todo esto es lo que lleva al cierre del vaso en primer lugar. Luego ya va a venir la cascada de la coagulación con una secuencia de procesos y de activación de todos los factores de la coagulación y la intervención de otras sustancias como son los glucolíquidos. El calcio es muy importante para el proceso de coagulación, es el factor 4. Y esto naturalmente debe funcionar adecuadamente. Si el proceso de coagulación se intensifica demasiado, entonces puede haber una coagulación exagerada. Y una trombosis. Entonces la trombosis no es sino la formación patológica de un tapón hemostático dentro de la vasculatura. O sea, esa es la característica de un trombo. Estar dentro de la vasculatura. Hay factores que van a influir en la trombosis, como por ejemplo una lesión en la pared vascular, puede ser por rotura de esta pared, o puede ser también por erosión de una placa atrematosa, que puede estar presente en los vasos y que en un determinado momento va a fisurarse y va a provocar el inicio de la formación de un trombo. Puede también ser un factor influyente en la trombosis las alteraciones del furo sanguíneo. Cuando hay fibrilación auricular, si bien es cierto que la aurícula en este caso late con gran frecuencia, sin embargo, no hay un paseado adecuado, la sangre se remansa y esto puede dar lugar a un exceso de coagulación. Por eso es que cuando se quiere revertir una fibrilación auricular, farmacológicamente inclusive, es bueno dar anticoagulantes previos para evitar la formación del coaguloso y que cuando se restablezca el ritmo auricular, pues no viaje un trombo allí y obtuye un vaso pequeño y todo se agrave. Lo mismo sucede cuando hay venas en piernas agarrotadas, que puede ser por alguna enfermedad, pero que también puede ser por alguna tendencia que tenga una persona a presentar esta situación, por ejemplo, cuando está sentada por mucho tiempo. Por eso es que cuando se viaja por varias horas en avión o en barco, se recomienda que uno esté alternando, no estar parada, no estar sentada para evitar el agarrotamiento, y también trombosis puede suceder cuando hay una coagulabilidad anómala, o sea, cuando hay un exceso por otro mecanismo. Entonces, los fármacos que van a influir en la hemostasia y en la trombosis, van a actuar sobre el mecanismo de la coagulación sanguínea que lleva finalmente a la formación de la fibrina, como hemos dicho, la función plaquetaria que es importante, y luego la eliminación de fibrina. Por eso es que nosotros tenemos fármacos que son anticoagulantes, que son antiplacetarios, que son fibrinolíticos, con la finalidad de controlar estos procesos en forma adecuada. Ahora, en cuanto al endotelio vascular, contribuye también de forma muy importante a mantener una hemostasia adecuada, porque el endotelio normal va a aportar una superficie que no es trombogénica, que está normal, por lo tanto no es trombogénica, debido a sustancias que se encuentran allí, que son el eparansulfato, que es un cosamino lucano, y algunas otras sustancias que son cofactores de la antitrombina 3, o sea, una sustancia que se opone a la trombina. El endotelio vascular es fundamental para evitar activación intravascular de plaquetas y el exceso de coagulación. También interviene en la limitación del trombo, es decir, la limitación de la formación del trombo, generando esta prostatlandina, que es la prostaciclina, y el óxido nítrico, sabemos que el endotelio vascular, pues, conserva su actividad como tal a través del óxido nítrico. Va a convertir el ADP, que es un agonista plaquetario, en adenosina, que es más bien la que inhibe la función plaquetaria, y entonces tiene que haber un balance entre ambos. Y también el endotelio vascular interviene activamente en la hemostasia, almacenando y sintetizando, por ejemplo, algunos factores, como son el factor de Fon-Wilhelm Brown, el factor tisular, y el inhibidor de activador de plasminógeno, que se secreta en respuesta a la activación de la angiotensina 4. Acá tenemos una parte de la coagulación, de la cascada de la coagulación, tenemos acá prácticamente la fase plasmática de la coagulación, y acá tenemos la vía clínica, que se inicia con el factor 7, tenemos el factor 7 activado, es conocido también como factor tisular, que va a activar a su vez al factor 10 y al factor 9, factor 10 activado, factor 9 activado, que van, este factor 9 también influye en la activación del factor 10. Aquí van a intervenir el calcio, que decimos es un factor importante en el proceso de coagulación, y los folipidos. El factor 8 también interviene aquí para activar el factor 10. Este factor 10 activado, también en presencia de calcio, folipidos, y factor 5 que previamente fue activado por activación plaquetaria, va a actuar sobre la activación de la protrombina. La protrombina es el factor 2 inactivado, se convierte en el factor 2 activado, llamándose la actividad trombina. Y esta trombina tiene importancia en la transformación de fibrinógeno y fibrina, formando el primero monómero de fibrina, y luego con el concurso del factor 13, que ya fue activado también a través de la trombina, vamos a encontrarnos finalmente con una fibrina ya insoluble, que es la malla, y que constituye la matriz del coagul. Es un proceso muy interesante, pero a la vez también bastante complicado, porque unos a otros se van activando los factores, y si falta uno, entonces se trastorna el proceso de coagulación, que tiene naturalmente que estar en equilibrio con la fibrinolisis. El mecanismo de coagulación en vivo, entonces, se localiza en las superficies celulares activadas, expresan fosfolíquidos aniónicos, por ejemplo, la fosfatidina serina, y la mediación de puente de calcio y ácido carboxilutámico. Esto todo es importante para activar los factores de la coagulación. La coagulación sanguínea va a estar controlada, tiene que estar controlada, tiene que haber un equilibrio entre la coagulación y los procesos fibrinolíticos. Tenemos en primer lugar los inhibidores pesimáticos, y de aquí es muy importante la antitrombina 3, y el cofactor 2 de la heparina. La antitrombina 3 se encarga de neutralizar a la trombina, que ya es el factor 2 activado, y otras serinoproteasas de la cascada de la coagulación. Prácticamente todos los factores de la coagulación, excepto el cárcio, son proteínos serazos, serinoproteasas. El cofactor 2 de la heparina, va a inhibir también a la trombina, como vamos a ver cuando veamos el mecanismo de acción. Y el endotelio vascular, que hemos dicho que es muy importante, libera cofactores que se oponen a esta situación, como son la antitrombina 3, el heparasulfato y la misma heparina. La proteína C y la proteína S, son también anticoagulantes endógenos, que atenúan la cascada de la coagulación por proteolisis del factor 5 y el factor 8 activado. Entonces son anticoagulantes en este caso. Ahora, el otro proceso es el proceso de fibrinolisis. Este es un proceso de degradación de la fibrina, o la plasmina, que tiene que estar en equilibrio con el proceso de coagulación. Y aquí interviene naturalmente, es importante la transformación del plasminógeno en plasmina, y es interesante porque nosotros podemos actuar también cuando queremos inhibir o que aumente el proceso fibrinolítico. Entonces acá tenemos este factor tisular de fibrina, que tiene que ver con esta pro-factor tisular. Y acá tenemos ya la plasmina. Hay otros factores que son el factor alfa, antiplasmina, o sea, contra la plasmina, y el factor inhibidor de la fibrinolisis, el TAP. Estos van a actuar sobre la fibrina, produciendo los compuestos de degradación. Entonces se da en este proceso fibrinolítico, como contraparte al proceso de la coagulación. También acá existen algunos factores que es importante también conocerlos, como es el activador tisular de plasminógeno, que existe también ya comercialmente para situaciones en las cuales haya necesidad de provocar una fibrinolisis, o sea, cuando hay un exceso de actividad de coagulación. Bien, ahora sí vamos a ver los fármacos que actúan sobre la cascada de la coagulación. He pasado una hojita porque no hay intranet, por lo menos en las aulas no hay, yo tenía que firmar fuera. Y, por favor, pásenla rápido. Lo único que tienen que poner es su apellido, su nombre, y firmar nada más. Y eso no creo que les lleguen ni siquiera a un minuto. Entonces, háganlo rápido para poder pasar la hoja aquí, adelante, cuando yo diga, pasen de la hoja. Bien. Entonces, los fármacos que actúan sobre la cascada de la coagulación, podemos tener fármacos que van a actuar sobre defectos de la coagulación. Los defectos de la coagulación pueden deberse a deficiencias genéticas que no son muy comunes, son más bien raras. Por ejemplo, falta del factor 7, que da lugar a la denominada hemofilia clásica, la primera que se descubrió, y falta del factor 9, que da lugar a la hemofilia B, debido al factor 9, que es el factor 9, a la deficiencia, a la enfermedad de P. Y otros defectos de la coagulación pueden ser más bien los adquiridos. Son más frecuentes, por ejemplo, cuando hay hepatopatías. A nivel hepático, se sintetizan y se activan los factores de la coagulación, de manera que cuando salen ya a la circulación, salen ya activados a actuar. Entonces, aquí es importante un hígado normal. La deficiencia de vitamina K, como sabemos la vitamina K es la vitamina de la coagulación, es bastante común en recién nacidos, sobre todo en los prematuros. También cuando hay arreas, también en los recién nacidos, no se pierde la vitamina K, sobre todo aquella que se forma a nivel bacteriano. Y otro defecto también adquirido de la coagulación es el uso de anticoagulantes orales. El uso de anticoagulantes orales también puede dar lugar al efecto de una coagulación. Porque estos anticoagulantes orales, como vamos a ver, tienen la capacidad de favorecer la síntesis, pero también la activación de los factores de coagulación. Cuando sale, que es donde actúa más bien la heparina, ya salen los factores formados. Vamos a ver entonces a la vitamina K. Creo que ustedes la conocen bastante. Es una fuente nutritiva que se encuentra en los vegetales verdes. Hay que comer vegetales verdes para tener vitamina K, pero cuando se administra vitamina K hay que moderar esa administración. Hay una planta que generalmente no se utiliza para la alimentación de nosotros, pero es la alfalfa. La alfalfa contiene una buena cantidad de vitamina K. Ahora, esta es una vitamina, como sabemos, muy posoluble, que confiere actividad biológica sobre la protrombina, que es el factor 2 inactivado, y los factores 7, 9 y 10. ¿Cómo lo hacen? Mediante una modificación post-transcripcional de esta vitamina, de estos factores de la coagulación. tenemos dentro de la vitamina K, la vitamina K1, que es la fitodonariona, llamada también filoquinona o fitodonariona, y esto ya nos está diciendo que es la obtenida en las plantas. Tenemos a la vitamina K2, que es la fina quinona, sintetizada por las bacterias intestinales, sobre todo por las bacterias gran positivas, ¿no? Y entonces acá aprovechamos de señalar que cuando se administran antibióticos de amplio espectro, o sea que tienen actividad sobre ambos tipos de bacterias, gran positivas y gran negativas, aquí en estos casos, al eliminar estas bacterias, se elimina también la producción de la vitamina K, que contribuye en forma importante también a activar y sintetizar los factores de la coagulación, ¿no? Y la otra vitamina K, la vitamina K3, que se denomina menadiona, es sintética, es menos liposolubre, ¿no? Tiene estas sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no? La carencia de vitamina K da lugar en lo que está moviendo a una hipoprotrominemia, una hipoprotrominemia, ¿no? Con lo que se lleva a o alguna tendencia a la aparición de hemorragios. ¿Por qué se llama hipoprotrominemia? Lo vamos a ver cuando veamos fármacos que provocan carencia de vitamina K, para no enredarlo mucho. Bien, en cuanto a la farmacocinética de esta vitamina, puede administrarse por día oral o por día intravenosa, la administración debe ser lenta, la absorción en el trato vasointestinal se realiza a nivel de la porción proximal del intestino, ¿no? por procesos que son saturables, o sea, no se va a absorber en demasía y dependientes de energía. Entonces, ya están limitados también con la energía y, como sabemos, al igual que otras vitaminas liposolubles como son la A, la E, la D, ¿no? necesitan la presencia de sales miliares para su absorción. Por lo tanto, la deficiencia de milis puede causar una hipofrotrominera. El fosfato sódico de la dior que hemos dicho que es la forma de presentación de la de la dior es hidrocoluble no requiere sales miliares, ¿no? Entonces, ahí tenemos para escoger cuando haya un problema de este tipo, ¿no? Las menaquinonas tienen una actividad biológica semejante pero no de la misma intensidad que la vitamina K que son las naturales sobre todo. El metabolismo de la vitamina K se produce por una ruptura o acortamiento de las cadenas laterales, ¿no? Y luego una glucurón o conjugación se excreta por la orina y por la nariz. No se almacena, se utiliza muy rápidamente. Como decimos, su absorción está también limitada, ¿no? Por procesos saturados. A ver, haga silencio por favor porque tengo un silencio que no me deja continuar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vitamina K? Seguramente que ustedes ya lo saben. La vitamina K debe convertirse mediante una monocicenasa en epóxido de vitamina K. Este epóxido de vitamina K mediante otra enzima que es el epóxido reductasa la transforma en vitamina K hidroquinona o hidroquinona de vitamina K. Es esta. Y esta es la parte activa o la forma activa de la vitamina K. Esta vitamina K hidroquinona parte, para seguir por acá, parte mediante una deshidrogenasa puede nuevamente volver a su estado inicial y podría seguir utilizándose. Pero lo importante aquí para su función es que esta vitamina K es importante en esta forma de hidroquinona es importante para incorporar un grupo carboxilo al resto gamma vitamico de los factores de la coagulación. ¿Cuáles son los factores de coagulación que están implicados? El 2, el 7, el 9, el 10. Pero en este momento con este resto los monogutámicos están inactivos todavía. Están en forma inactiva. Entonces la vitamina K se encarga pues de incorporar como decimos otro resto glutámico ¿no? Transformándolo transformando este resto una carboxi carboxi gamma glutámico carboxi gamma glutámico que ya da son realmente los factores de coagulación que están activados ¿no? Repetimos 2, 7, 9 y 10 activados. Y cuál es la digamos el interés de este proceso ¿no? Es que ya con dos valencias ¿no? Este carboxi gamma glutámico puede unirse al calcio que es importante en el proceso de la coagulación ¿no? Entonces se va a unir al calcio si acá todavía no puede unirse al calcio por lo tanto no se puede continuar con el proceso de coagulación porque estos no están activados ¿no? Naturalmente que acá tiene que intervenir también el anidio carbónico y el oxígeno para que salga de allí el 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 carbóxido ¿no? El grupo carbóxido ¿no? Bien ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de la vitamina K ¿no? Como en todos casos y sobre todo cuando se trata de vitaminas liposolubles ¿no? Porque saben que la liposolubles por ejemplo la C el complejo B ¿no? Se puede bueno administrar son bastante inocuas pero las vitaminas liposolubles no hay que administrarlas en forma indiscriminada ¿no? Solamente si existiera una hipovitaminosis o en otras situaciones ¿no? Bien tenemos acá cuando se consigue una hipovitaminosis cuando hay menores aportes en la dieta ¿no? O sea no se consume alimentos que la contengan ¿no? Cuando hay menor absorción por falta de sales biliares como ya hemos señalado ¿no? Por ejemplo en caso de intericia por absorción biliar cuando hay menor síntesis por parte de la flora saprominicestinal que puede ser por una enfermedad a ese nivel o también puede ser por lo que acabamos de señalar el uso de los antibióticos de amplio espectro ¿no? Y cuando también hay algunos tipos de enfermedades como sola esteatorrea cuando hay eliminación de grasa por las heces el espuetropical y la enfermedad celíaca otra cauda otra situación en la cual se puede encontrar la hipovitaminosis es la hipoprotrominemia del recién nacido ¿no? y por lo tanto está indicada en esta situación la hipoprotrominemia del recién nacido para prevenir naturalmente puede ser que todavía no haya hemorragia pero para prevenir la hemorragia pero si hubiera ya diarreas intensas del recién nacido sobre todo si son prematuros ¿no? hay que administrarlo con mucho más razón ¿no? también puede existir deficiencia de vitamina K en hepatopatías graves por una inadecuada utilización de la vitamina ¿no? y lo que se usa mucho también la vitamina K es en hemorragia secundaria al uso de anticoagulantes orales ¿no? en pacientes de unidades de cuidados intensivos ¿no? es muy útil esta vitamina porque puede haber generalmente en esta unidad pues se atiende el problema de diversa índole pero sobre todo problemas vasculares que pueden estar dando lugar a este a utilización de anticoagulantes ¿no? en este caso específicamente los anticoagulantes orales ¿no? que dan lugar pues a una a veces una anticoagulación excesiva la insuficiencia hepática grave produce también tendencia a la hemorragia de átesis hemorrágica que no responde pero que no responde a la vitamina K ¿no? son otros factores de lo que está allí este ocurriendo también ¿no? muchas veces no responde a la vitamina K bien ahora en cuanto a las relaciones adversas de la vitamina K ya habíamos señalado que hay que administrarla lentamente cuando se usa poliricra venosa para evitar la aparición de algunas molestias como son disnia y dolor torácico en cuanto a las sales solubles de la maldona se ha visto se ha reportado que puede que puede aparecer una anemia hemolítica esta anemia hemolítica va a aumentar la tasa de minilumina libre ¿no? y esto si se trata del recién nacido donde se utiliza la vitamina K puede provocar una utericia no matar ¿no? ya sabemos que cuando hay minilumina libre en exceso no se produce una utericia y que esta uterina puede llegar a los núcleos basales y provocar provocar el tema uteroso en los libres está contraindicada la menadiona en los lactantes del recién nacido y hacia el final del embarazo en realidad este en el embarazo no debe utilizarse la vitamina K porque esta atraviesa la barrera este placental la placenta ¿no? que no es tan barrera como podríamos señalar bien otras sustancias que este la la este que pueden ser utilizados en la población por defecto en el mecanismo de población por defecto son fracciones plasmáticas estas fracciones plasmáticas contienen algunos factores de la población que ya se sabe que están faltando por ejemplo para tratar pacientes con hemofilia o enfermedades con güembra tenemos paquetes de factor 8 de factor 9 de fibrinógeno ¿no? que están concentrados y que son útiles para este tipo de pacientes el problema con la administración de estas fracciones plasmáticas es la posibilidad de transmisión de agentes patógenos ¿no? es frecuente la transmisión de por ejemplo de hepatitis cuando no se ha hecho una determinación o no se ha preguntado al paciente si fue vacunado etcétera y entonces se puede transmitir la hepatitis pero también se puede transmitir este de IH ¿no? este porque hay una ventana en la cual no hay este digamos información clara sobre la presencia de esta enfermedad ¿no? otras reacciones que se pueden considerar también como reacciones adversas es que cuando se administran estas sustancias sobre todo si es en mucha cantidad ¿no? o muy frecuente ocurren los mecanismos de compensación ¿no? no había y ahora ya hay mucho y entonces va a diminuir el efecto hemostrático de estos factores de coagulación y tenemos finalmente también cuando hay defectos de coagulación sobre todo cuando hay algunas enfermedades y se utilizan los agentes fibrinolíticos ¿no? a veces también puede haber exceso de estos agentes y tenemos para ello los inhibidores fibrinolíticos dentro de los inhibidores fibrinolíticos tenemos tenemos el ácido exilón ameno capronco que es un análogo de elicina actúa en sitios activos del plasminógeno y de la plasmina se usan estos inhibidores fibrinolíticos como ayuvantes también en la hemofilia y en exceso de fibrinolisis cuando hay complicaciones obstétricas por ejemplo el exceso de sinergia urológica neurológica o también sinergia extra corpórea ¿no? y naturalmente el sagrado por agentes fibrinolíticos ¿no? son inhibidores de la fibrinolítica y tenemos también un fármaco que ya lo vimos ¿no? que es la demopresina que es un análogo de la de la vasopresina que aumenta en este caso principalmente la actividad del factor con el hembrán factor 8 en pacientes con hemofilia o con esta enfermedad con la carencia de este factor esta demopresina se administra por infusión intravenosa en caso de hemorragias por hepatopatías sin infierta corpórea ¿no? que en pacientes mayores de 60 años que tienen angina de pene del tipo de angina para evitar la aparición de un infarto agudo de minocard ¿no? para ellos bien me pasan la hojita por favor rápido ¿dónde está la hoja? ¿por qué se quedan con la hojita? vamos a ver ahora lo opuesto ¿no? diametralmente lo opuesto es el tratamiento de los trastornos de coagulación por exceso tenemos para ello tenemos para ello los fármacos anticoagulantes los fármacos fibrinolíticos en los que tenemos los inhibidores y los antiagregantes laquetal son los tres tipos de fármacos que se utilizan en estas bien vamos a ver ahora los anticoagulantes estos como su nombre lo indica son fármacos utilizados para prevenir la formación de trombos en el sector venoso a ver pasen yo ya les dije que pasen que pasen la hoja por favor ok ustedes son un un